¡Vamos a poner un fragmento para que ustedes entiendan! ¡Al zapato Zulier! ¡Vamos a ir al bote! ¡Pero éramos muy jóvenes! ¡El caracol dice que yo soy llano chunga! ¡Tiene el papel detrás de la puerta! Sean todos cordialmente bienvenidos a Pantalla Indiscreta, que hoy se viste de música, de música popular cubana, la mejor de todas. En 1964, tan temprano como en 1964, el director Rogelio París hizo Nosotros la Música. Luego, curiosamente, ese documental desapareció, sencillamente. Se dan muchas explicaciones. De hecho, él me contactó una vez en un viaje que hizo a Miami, porque había exhibido la película con mucho éxito en Los Ángeles. Había tenido la mejor crítica. De hecho, directores como Martin Scorsese se habían interesado por la película. Me contó con mucha tristeza que ese había sido un documental que todo el mundo había copiado, que le habían robado todos los pedazos, pero que nunca luego se había presentado íntegramente en Cuba. Vamos a ver el primer fragmento de este extraordinario documental. Música 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 que guardar y estuvo guardado durante mucho tiempo. Por suerte ya se puede, ya se puede ver, incluso el ICAI, que el Instituto de Cine hizo una copia. Vamos a ver en este momento con Elena Burque. Déjame decirle, porque estoy a punto de las primitas famosas que salen cuando uno no quiere, pero, cuando uno dice, yo quiero, esta noche voy a hacer río, oye, yo voy en casa hoy todo el día, esta noche voy a cantar. Ustedes ven, por eso yo no hablo, porque ellos me dicen, habla, habla, yo no hablo porque se me olvida, me parece que estoy en mi casa y empiezo a hablar como estoy diciendo, si tuviera en casa. Sí, porque oíganme, yo estaba diciendo esta noche, yo voy a cantar y voy a hacer y voy a cantar estas cosas. Nada, estoy insoportable. Pero, el problema es el siguiente, que como esto fue una cosa imprevista, no imprevista premeditada, sino imprevista de verdad. que ahora Enriqueta no sabe si Froilán está a tono con el piano y con el permiso de ustedes nos vamos a poner a tono con el piano. Otra vez. Esta tristeza se niega, se niega al olvido, como la penumbra a la luz, quiera el destino. que puedas volver, un día, un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelven las cosas. parecen pensar parecen pensar llueve en la calle y dentro de mí me siento sentimental todos los días me duele la tristeza que me das y se me cae del recuerdo un nido de triste de triste soledad para volar mi paloma se tiende como un pañuelito de luz baila baila la lluvia y dentro de mí sí canta lo sentimental sí pero canta lo lo sentimental y no 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 música que luego no que fuera desapareciendo pero que luego fuera siendo sustituida por la llamada nueva trova por la conveniencia política del régimen habría que esperar a Buenavistas 8 Club muchos años después para que muchos de los ritmos que aparecen en este documental original se volvieran a revitalizar de alguna manera ahí está Elena Burkia que la acabamos de ver y ahora vamos a ver uno de los momentos pienso yo estelares de este documental la cámara va a entrar en un solar habanero se oye la música está cantando y está tocando Carlos en ballet y sale Celeste Mendoza un clásico vivo vamos a ver este momento que bueno que bueno que bueno a él que bueno que bueno que bueno a él a él a él ave maría morena viena bela que no goza ave maría morena cuya munos es vacuna ave maría morena que vaya y va atar Ave María Morena 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 Ave María Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Ave María Morena Ave María Ave María Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena del Olimpo de la gran música cubana y espero lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en la próxima pantalla indiscreta. Ave María